Buenos días, le hablé del soporte de Global 3 OIP. Vamos a solucionar la avería 66, que es una avería que es de moneda atascada en el tambor del almacén. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la puerta. Una vez que abrimos la puerta, acá hay un ganchito, ¿no ven? Este ganchito que está acá, hay que sacarlo. Miren, acá le han tirado un golpe. Le han tirado un golpe al almacén. Lo han descalibrado. Vamos a sacar el almacén. Sacamos un cable de la línea. Listo, y sacamos el FLA. Una vez que tenemos... Hay que revisar. Se ha salido, le han tirado un golpe. Miren, acá ven, las monedas están atascadas acá. Porque el motor ha girado muy rápido y se ha atascado con la ranura. Entonces se saca esas monedas. Ahora, ¿por qué pasa esto? Esto pasa porque la gente levanta el fondo y ni siquiera sale inserte moneda y al toque le echan la moneda. Es cuando el motor gira y ahí se traba, ¿no? Se traba por echar la moneda muy rápido. Muy nada. Sí, porque además este huevo ni siquiera... ni siquiera está para que se atasque cada rato. Y le han tirado un golpe también. Eso sería todo. Vamos a sacarle esto. Colocamos el almacén. Lo vamos a sacar acá. Vamos a colocar el cable FLA. Lo ponemos en el eje con cuidadito. Siempre ponerle al almacén dos dedos de acá. Para que si no lo ponen por el medio no va a entrar. Listo. Ahí lo presiona. Y una vez que ya está girando normal, colocamos el cable de línea que hemos desconectado. Vamos a colocar el cable de línea. Vamos a cerrar la tacha. 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 Vamos a cerrar la tacha.